bueno saludo mi gente Rochi Rd acaba de matar a Chelo Cha en una tiradera señores y está pidiendo a grito arcángel ¿será que le ganará? veremos bueno señores arcángel está hablando y dice que quiere guerrear con Rochi Rd señores por un lado dicen que Rochi Rd le gana arcángel según el hermano de Torrentino señores y dice yo apuesto que Rochi le gana no ha tirado si lo suapea lo suapea Rochi le gana Rochi le gana pues déjame explicarle porque ya Rochi entró en modo guerra y esos errores vamos a decir que él ha puesto que no ha dado lo mejor de él que no ha dado una buena producción él lo va a hacer ahora para demostrar que de quién es y nos olvidemos que él le escribió al papá diciéndole le marchó él tiene ese compromiso dame la luz verde él tiene ese compromiso no quédale bien al movimiento no quédale bien a Rochi a lápiz quédale granó al carro y yo siento que Rochi le gana según ustedes ven de eso era que yo le hablaba como yo le decía que el movimiento está bonito ese es el verdadero Rochi el que todo el mundo espera el que todo el mundo quería el que no se le queda callado a nadie es Juan Pila ustedes saben que viene con una guerra con Chelocha prendía en fuego de acuerdo al diablo que Chelocha me da que yo le doy que Chelocha me da que yo le doy esos fuegos por los 411 entonces ahora Rochi quiere guerrer con Arcángel porque han salido unos comentarios a la luz que como de una pilita que ha montado Arcángel en la noche Rochi dijo mentira que no me voy a quedar callado ya si en Bocana Candeliel la va a prender ¿me entiende? porque la vuelta está bien yo te respeto para tu música tu medición usted me tiro yo le tiro para atrás en alta ¿me entiende? porque tú tuviste si tú tuviste el valor de tu tirame tú tienes que tener el valor de esperar con lo que yo vengo a eso era a la que yo me refería despertan a la cabra despertan a Rochi dime tú que lo que Arcángel Rochi